Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputadas, diputados, al público que el día de hoy nos está acompañando, en donde estamos teniendo la participación en cuanto a esta minuta, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Quiero, antes de entrar al cuerpo del propio documento, reconocer que se pudo tener no solamente la lucha de cada una de las organizaciones civiles organizadas a nivel nacional, sino que también, aparte de haber hecho ese pronunciamiento por parte de académicos del derecho de organizaciones civiles, se tuvo a bien hacer las modificaciones pertinentes en esta reforma constitucional que se plantea y que es un triunfo de que, si bien no existe representación tal cual en el Congreso, sí las organizaciones tienen una voz y tienen el derecho a disentir sobre lo que proponen tanto los poderes ejecutivos, háblese del federal como de los estatales, como también de lo que tienen que acordar cada uno de los congresos y cada uno de los poderes de la Unión. Es por eso que en esta iniciativa y sobre todo en esta minuta, habrá que reconocer esa gran lucha que dieron los académicos y que dieron las organizaciones de la sociedad civil para poder hacer los cambios que el día de hoy presenta este proyecto de minuta, de decreto presentado por la Cámara de Diputados ante esta soberanía. ¿Y por qué es de vital importancia? Porque si bien es cierto que representa el día de hoy un cáncer, el tema de la delincuencia y con base en ello ha generado un esquema y un sentimiento de inseguridad entre los que habitan, no solamente el territorio de Quintana Roo, sino desgraciadamente todo nuestro país. Si bien es cierto, se requiere toda la fuerza del Estado para hacerle frente a lo que está ahí, que es una realidad, que la delincuencia en muchos sectores ha rebasado al propio Estado mexicano. Es necesario que quienes lleven a cabo las acciones de esta Guardia Nacional fueran eminentemente civiles. Dado que donde ha entrado en regímenes en todo el mundo, en donde se ha soltado al Ejército sin tener un contrapeso real y que fuese solamente una persona quien diera e instruyera al propio Ejército mexicano, aún no estando en tiempos de guerra, sino en paz, pero que fuera para mantener la seguridad y la paz al interior del país, desgraciadamente hemos visto que esos ejemplos mundiales han sido para usar al propio Ejército en contra de los propios civiles y su regulación en materia de derechos humanos. Es por ello que es muy importante lo que el día de hoy se pudo lograr en primer punto, el que el mando fuera civil, que no fuera militar, que se diera esa temporalidad de cinco años para que con una ley y muy bien regulado el ejercicio del Ejecutivo Federal pudiera hacer uso de los cuerpos castrenses para la seguridad interior en un marco de cinco años. Lo que es muy, muy evidente es que se tiene que actuar en una capacitación constante, no solamente de las fuerzas policiales federales, que desgraciadamente en el anterior sexenio, desde que se concluye en el 2012 al 2018, solamente en el país fueron activados los 600 policías federales en todo un sexenio. Eso nos habla de una terrible desatención para hacer y fortalecer los cuerpos policiales, sobre todo a nivel federal, para hacerle frente a eso que la acera el día a día en muchas ciudades de nuestro país, que es la delincuencia organizada. Tenemos no solamente que capacitarlos, sino hacerlo cada vez más grande sus cuerpos policiales federales y de la misma manera los cuerpos estatales que en el Estado, de no tener una policía estatal con presencia en todo el Estado de Quintana Roo hace dos años y medio, que no se tenía presencia estatal ni en Benito Juárez, ni en Solidaridad, ni en Cozumel, ni en Isla Mujeres, ni en ninguna otra parte del Estado y solamente en Chetumal. Es así como el día de hoy se tiene ya presencia con policías, con capacitación en cada una, en cada uno de los municipios, reforzando a las autoridades municipales. El reto es grande y es seguir capacitando, pero que no solamente se quede en la esfera estatal, sino que también los municipios asuman su responsabilidad constitucional de que también tienen que crecer esos cuerpos policiales, pero también tienen que capacitar a esa fuerza para que como solo un ente, el Estado pueda hacerle frente a ese cáncer que se llama la delincuencia. Por ello, ante esta minuta, ante este logro que ha tenido la ciudadanía, es por ello que hemos decidido votar a favor de este proyecto que el día de hoy tenemos de decreto porque hay un logro ciudadano. Hay un gran reto por hacer y también se le pusieron controles que no van más allá de cinco años a tener el ejército en las calles. Tenemos que generar estudiosos en derechos especializados en materia de seguridad pública para que sean ellos los que enfrenten la delincuencia de hoy, pero con miras de mañana. Tenemos que forjar que dentro de los civiles tengamos realmente la capacitación necesaria para asegurar la casa, para asegurar al ciudadano, para asegurar al transeúnte, para que volvamos la tranquilidad a este Estado y a nuestra nación. confío en que en materia de seguridad dejemos al lado las diferencias partidistas y nos una el poder volver la tranquilidad a Quintana Roo y a México. Muchas gracias.